Isagen ¿Qué será lo que tiene Isagen? ¿Qué será lo que tiene Isagen? Isagen es una empresa que da muchas regalías Pero el gobierno la vende para construir más vías El problema es que las vías antes de que estén ya listas No las cobran veinte veces los amigos congresistas ¿Qué será lo que tiene Isagen? ¿Qué será lo que tiene Isagen? Venderemos una empresa que hoy está en su mejor pase Pa' construir unas vías que quién sabe si las hacen Venderemos un activo que produce mucha plata Pa' meterla en un negocio donde no faltan las ratas ¿Qué será lo que tiene Isagen? ¿Qué será lo que tiene Isagen?